hola hola amigos bienvenidos todos de nuevo al canal hoy estamos por acá con un nuevo vídeo y hoy les quiero compartir mi mes número 11 sin aplicar tintes en mi pelo y la verdad yo estoy muy contenta porque he llegado hasta este punto sin aplicar ningún tipo de tinte sin aplicar ningún tipo de químico en mi cabello les digo sinceramente ni siquiera he estado usando secador de pelo o algún otro producto que pueda dañar el cabello porque desde que decidí hacer la transición que fue en diciembre del año pasado pues decidí hacerlo de la forma más natural posible y hasta el punto que no ha cortado mi cabello pienso que ya en diciembre o sea en este mes diciembre a mediados de diciembre voy a hacer un corte del cabello porque en realidad ya tengo que ir eliminando esta parte de acá que todavía tiene color pero miren cómo luce mi cabello y aunque la transición está digamos como un 50% ya yo me siento confiada me siento segura de que voy a poder hacerlo y he estado tratando de demostrarme siempre segura en hacerlo porque he visto el ejemplo de muchas personas que han compartido su experiencia que muchas se ven hermosas al terminar la transición y hemos sido liberada de todo este tipo de tinte todo ese tipo de químicos que al final nos pueden causar problemas a la salud así que hoy estoy muy muy orgullosa de compartir esto con ustedes la verdad quisiera inspirar a las personas que están comenzando quisiera estimular a que sigan en la transición y cuando pasen unos meses van a disfrutar estar ya con su pelo natural y ha sido un proceso difícil como les decía pero yo lo he disfrutado porque estaba probando tratamientos diferentes tratamientos diferentes cosas que he visto a través de los canales de youtube y a través de otras redes sociales y la verdad que ha sido una jornada bastante bastante linda bastante cargada de cambios probando nuevos productos la verdad que esto me ha encantado y bueno así están hoy los resultados miren este es mi onceno mes y miren cómo está ya el pelo ha crecido bastante en la parte está de acá está completamente blanco o gris pero aún esta parte que tiene tinte por es creo que tendremos que eliminarla pero en realidad a mí me gusta el pelo largo y no me gusta tener el pelo corto por tanto tengo que ir cortando lo poco a poco o sea que para mí la transición a tener ya el pelo completamente gris va a demorar un poco más porque quiero irlo haciendo lentamente para no tener que cortar el pelo no tener que estar con el pelo corto porque en realidad no me gusta pero bueno si en algún punto tuviera que hacerlo pues también lo tomaría como parte del proceso pero en realidad después que comencé a aplicar todos estos tratamientos naturales la verdad que mi pelo ha sido incluso este pelo de acá que está maltratado porque ha sido el que más tinte ha recibido por años y años y pues este este pelo de acá se muestra ya más suave más fácil de peinar más fácil de manejar y todo y bueno vale la pena yo digo que he sido un proceso bastante largo y en el cual algunas personas a veces se quitan el entusiasmo pero yo he tratado de mantenerme firme y de ir hasta aquí hasta este punto y creo que voy a seguir hasta el final además de todo me ha gustado tengo que decirle que me ha gustado mucho el hecho de compartir a través de mi canal de youtube estas experiencias porque creo que todo el que empieza la transición pues necesita un poquito de inspiración necesita un poco de saber cómo lo voy a hacer que voy a utilizar cómo voy a hacer este proceso que no creo que solamente con uno decir voy a hacerlo porque siempre se necesita ver que otras personas lo están haciendo y que ya han llegado a obtener los resultados creo que es algo muy bueno y bueno aquí yo hoy también quiero hacer un paréntesis para saludar a todas esas personas que se han tomado el tiempo de escribirnos que se han tomado el tiempo de ver nuestros vídeos y que de cierta forma nos han apoyado en esta transición así que bueno desde aquí les envío un saludo agradezco que se suscriban al canal porque seguiremos compartiendo más de nuestra experiencia en la transición a las canas así que hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y aquí está mimi miren el nuevo miembro de la familia mimi say hello mimi say hello no ok